hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión traigo cómo dar solución de manera física cuando tu impresora no quiere imprimir y tienes tinta en los tanques que tenemos aquí aquí hay tinta bueno negro está un poquito baja pero eso no importa ahorita vamos a dar solución al problema que tienes tinta pero no quiere imprimir porque pasa esto porque no está llegando la tinta a los cartuches entonces vamos a ver cómo es de solucionar esto es muy fácil muy sencillo primero que todo vamos a abrir nuestra impresora para eso levantamos de los costados aquí tiene una palanca enganchamos ya que la tenemos abierta vamos a mover el carro de impresión para eso presionamos un botoncito que tiene al lado del aquí tienes que darte cuenta primero que todo si no te imprime mirar si las mangueras tienen tinta por ejemplo hay unas mangueras que cuando no llega la tinta están totalmente transparentes para eso vamos a hacer un purgado ese purgado para hacerlo primero que todo levantamos donde están los inyectores se me olvidaba antes de eso antes de hacer ese proceso primero debes de alzar las tapas que tenemos aquí de la tinta porque si no alzas estas tapas se te va a regresar la tinta cuando hagamos el procedimiento y eso va a ser un poco complicado para hacer la purga entonces levantamos en donde se encuentran los cartuchos listo aquí encontramos en unas entradas en donde llegan las mangueras y por aquí sale la tinta aquí está la de color y aquí está de color negro muchas veces sucede que se secan las tintas y este problema lo presentan prácticamente la mayoría de impresoras canon sufren no sé de ese problema y puedes hacer este procedimiento en cualquier impresora canon g3000 g2000 para solucionar este problema primero que todo debemos contar con una jeringa en este caso de 50 mililitros y lo que vamos a hacer es introducir la punta de la jeringa en estos huecos que tenemos ahí listo introducimos en la parte del color negro sólo es en el huequito que tiene la parte inferior listo luego lo que tenemos que hacer es cuando ya tengamos introducir acá la jeringa vamos a bajar la tapa que protege el tanque de color negro para poder así absorber con la jeringa y no tener ningún inconveniente porque si tenemos aquí la tapa alzada no vamos a poder hacer este proceso porque se nos va a regresar la tinta entonces aquí simplemente lo que hacemos es sacar la jeringa listo y miramos que ya está recorriendo por la parte de la manguera ya se está llenando de tinta negra en este caso y luego cuando ya vayamos a sacar la tinta para que no se nos riegue lo que vamos a hacer es aquí alzar la tapa del tanquecito negro listo amigos para que puedan entender mejor vamos a hacer otro procedimiento con la tinta azul la vamos vamos a hacer el purgado así que para eso deben de colocar como les decía los tornillitos en los colores que no vamos a hacer el purgado en este caso el amarillo y el rojo recuerden utilizar el mismo tornillo que tenga ya pues la mancha del color por ejemplo amarillo del rojo y no colocarlo en otra parte porque les puede salir la impresión de otro color o colores mezclados listo vamos a colocar nuestra jeringa en la parte del color azul listo luego hacemos la succión y primero que todo bajamos la tapa que protege los tanques de color y luego subimos la tapa sacamos nuestra jeringa y luego colocamos la tinta que ha salido que nos ahora lo colocamos para que no se desperdicie en el compartimiento de color azul ahora con las tapas alzadas lo que hacemos es quitar los tornillos los quitamos listo cuando ya hayamos hecho el purgado y la impresora siga sin imprimir puede ser porque los cartuchos ya los dejaste mucho tiempo sin imprimir y se han seco por dentro entonces lo que tenemos que hacer es revisar si está saliendo tinta de los cartuchos para eso lo que vamos a hacer es sacar el cartucho de tinta negra lo presionamos lo sacamos y luego en una hoja vamos a mirar si está saliendo tinta como podemos mirar está saliendo poquita tinta y debe de hacerse un llenado correcto recuerden que los cartuchos hay que llenarles muy poquito porque si no se pueden estar rebotando también unas recomendaciones es no no ensuciar los contactos que tiene aquí en la parte frontal del cartucho ni en la parte también revisar si está limpio los contactos que están en la parte de la impresora listo para hacer el llenado del cartucho ya que lo tengamos el cartucho afuera lo que vamos a hacer es con una jeringa muy cuidadosamente vamos a introducir la jeringa de manera recta en vertical para no romper la membrana listo y luego aquí llenamos prácticamente dos jeringas de éstas se me fueron en este cartucho y con esto ya hemos solucionado el problema y luego probamos nuevamente en una hoja sin mancha totalmente y hace la línea que tenemos aquí abajo la línea completa entonces es que quiere decir que está bien el cartucho luego lo me introducimos nuevamente en la impresora recuerden que esos cartuchos si los dejan secar bastante tiempo prácticamente sostienen una espuma y ya no pues la única solución es comprando un cartucho nuevo para la parte del color debemos hacer el mismo procedimiento lo que debemos de guiarnos es por ejemplo aquí nos guiamos que este hueco que está aquí va con el color rojo el que está acá con el color azul y el que está acá con el color amarillo ya que hayamos hecho todo el procedimiento que les he enseñado lo que tenemos que hacer es primero bajar la tapa principal donde están los cartuchos aseguramos listo y luego bajamos las tapas donde se encuentran nuestros tanques para que no se regrese la tinta eso es todo amigos es muy fácil muy sencillo aquí te ahorrarías bastante llevándola al técnico no olvides darle un me gusta porque eso motiva para subir más vídeos como estos y no olvides compartir y suscribirte a mi canal nos vemos en la próxima